Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 128 de Chismes de Historia y Ciencia. Y pues como siempre aquí estoy acompañada de mi papá, Fernando Navarro, y yo soy Rubí Navarro. Hola, buenas tardes. Muy bien, preciosa, ¿y tú? También bien, gracias. Y pues bueno, hoy en viernesito que estamos grabando, si ustedes se escuchan el día que sale, pues también es viernesito, entonces feliz inicio de fin de semana. No sé si eso tenga sentido. Que tengan buen, buen, este, bueno, buen fin de semana. Pues sí, ya. Fin de semana, pues ya ves que por lo general, que no es un acondicionante, se toma que a partir del viernes ya es fin de semana. Exacto, ya uno ya trae ganas de decir, ay, que ya están en la chamba a partir como de las dos ya empiezas a divagar un poco. Sí, es cierto. ¿Qué voy a hacer en la noche? Empiezas a desconectar el cerebro. Qué ganas de una chela y así. Sí, es cierto. Pero bueno, entonces hoy traemos un episodio sobre una mujer científica. Ya nos hacía falta volver a hablar, así dedicarle un episodio entero a una mujer que destaca en la ciencia, porque, bueno, a mí se me hace importante y creo que para las futuras generaciones es bueno tener y conocer mujeres que trabajen en la ciencia porque pareciera como que hay un porcentaje mucho menor de mujeres que se dedican. Que cada vez aumenta más. Eso sí, es lo bueno. Aumenta significativamente. Pero para, siempre es importante tener un modelo a seguir y pues el dar a conocer mujeres importantes en la ciencia ayuda a que se inspiren y que digan, bueno, yo también podría ser como ella. Así es. Y aparte darle su crédito, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí, comenzamos. Miren, voy a comenzar unos años atrás, en el siglo XVII. Ok. ¿Con quién creen? Con Isaac Newton. Es Isaac Newton. Un geniesazo, ¿eh? Un geniesazo, un geniesazo, pero, este, ya tenemos un capítulo sobre él que está en Spotify. Bueno, está en podcast, este, y lo pueden escuchar. Y yo creo que está, les va a interesar, porque era un tipo muy singular, por llamarlo de una manera. Sí, también está. Aparte de un genio. Cierto. Sí, también está en YouTube, pero era de los episodios que hacíamos todavía antes sin grabar así con imagen. Entonces, lo pueden poner, pero pues solo escucharlo, ¿verdad? Porque... Se va a escuchar solamente, exactamente. Así es, pero es muy bueno. Van a ver sus curiosidades. Está chido. Muy bien, resulta que entre los tantos experimentos que hizo Isaac Newton, hubo uno que hizo sobre un... Con un prisma, dejó pasar la luz del sol y la luz se refractó en los colores que vemos del arco iris. En varios colores, entonces... Inventando así la homosexualidad. Inventando la bandera de la... Bueno, de la comunidad LGTBQ, ¿verdad? LGTBQ, ya le agregamos una nueva letra. Entonces, pero Isaac Newton, en ese momento vio que la luz se descomponía en varios colores y le puso a ese fenómeno, le puso espectro. Que eso se llama, que eso era un espectro. Claro, en ese momento no él dio su propia versión de las cosas, por llamarlo. Básicamente, él entendió que la luz se descomponía. Ok. Y que generaba un espectro y, claro, quedó ahí, como muchas veces algunos científicos hacían un experimento y ahí quedaba. No tenían una explicación básica, no entendían el fenómeno, pero ahí quedaba y más adelante alguien lo retomaba y le daba una explicación o le servía para él mismo generar una nueva experiencia experimental. Alimentar, valga, parece como redundancia, ¿no? Sí, que también, aunque no lleguen al fondo de eso, sigue siendo una buena aportación, siendo las bases de algo. Claro. Y, pero ya fue como en el, a principios del siglo, más bien a finales del siglo XIX, cuando un alemán que se llamaba Joseph von Frenhofer, creó un espectrómetro. O sea, él ya creó un equipo, un dispositivo exprofeso, verificar los espectros, sobre todo de la luz. Bueno, no sobre todo, básicamente de la luz. ¿Por qué? Porque venían ya, ya se tenía la experiencia de que varias estrellas, el sol emitían luz y se podían verificar de diferente manera, desde alta luminosidad, algunas de mayor volumen que otras. Entonces, ese espectrómetro no solamente refractó o descompuso en colores, sino que se percataron, se percató de que había unas como líneas negras. Pero en ese momento, pues igual, el, digamos que la fotografía era más nítida, por llamarlo de una manera, por hacerle una comparación, es como una foto de los años 30's y luego una foto de los años, del año 2020, ¿verdad? Es una diferencia brutal, ¿no? Claro. Se ven más los detalles, se ven más los colores, todo eso. Era igual. Una cosa es lo que había hecho Isaac Newton y otra lo que hizo Frenhofer. Frenhofer, los espectros de Frenhofer eran mucho más nítidos, mucho más detallados y aparecen esas líneas negras, pero ya fue, ya casi en el siglo, ya en el siglo XIX, en el siglo, en 1860, cuando dos científicos, Kirchhofer, se acuerdan de las leyes de Kirchhofer en electricidad, bueno, Kirchhofer, y este, un tipo que se llamaba, se apellidaba, bueno, ahorita no recuerdo su apellido, este, verificaron que esas líneas negras eran, ellos les pusieron espectros de absorción y determinaron que esos espectros de absorción generaban la composición de diferentes elementos. Entonces, si generaban, si eran diferentes elementos y ya, mira, esto es del calcio, esto es del helio, esto es del silicio, y entonces, a partir de ese momento, cuando Kirchhofer y este, Robert Bunsen, Robert Bunsen, ¿cómo se me fue a olvidar? Robert Bunsen, no sé si se acuerdan el mechero de Bunsen que se utiliza en los laboratorios. O sea, es en honor de este señor, Robert Bunsen, entonces, Ernest Kirchhofer y Robert Bunsen determinan que esos espectros daban, eran como la huella de los diferentes materiales o de los diferentes elementos, perdón, no materiales, de los diferentes elementos que la luz estaba, estaba descomponiéndose en esos y que les daban la lectura de la composición, este, de la estrella o del sol. Entonces, como había muchos diferentes elementos, pues dijeron, la conclusión básica fue, todas las estrellas, como el sol y otras estrellas, están compuestas de los mismos elementos de la tierra, lo mismo, igualito, lo mismísimo. Igual, hierro, porque sobre todo era muy, muy, este, muy presente el hierro, entonces, hierro, carbono, silicio, helio, este, dijeron. ¿Qué es la diferencia? El tamaño. ¿Y por qué el sol irradia tanta luz y tanto calor? Pues porque precisamente hay, este, hay una, hay una reacción nuclear que provoca la luz y el calor. Hasta ahí, un poquito el mundo de acuerdo, qué bárbaros muchachos, son unos genios y la chingada. En 1900, exactamente en 1900, el 10 de mayo, aquí en México, aquí en México celebramos el Día de la Madre, el 10 de mayo. 10 de mayo de 1900, en Wendover, en Inglaterra, nace Cecilia Payne, Cecilia Payne. Cecilia Payne era una niña que, pues, tenía, era muy, de esas niñas que, muy curiosas, que, pues, preguntaban mucho, investigaban lo más que se pudiera. Recuerden que estamos en el siglo, a principios del siglo XX, y, y todavía, todavía había mucho, bueno, pues, las mujeres en su casa, ¿no? Y a tener niños y todo ese asunto. Sí, no era bien visto que supieran cosas. Sí, o sea, hoy, y porque eso, ay, aprende, aprende a, 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 a tejer, mija. Ay, literal, como, se ve en algunas películas y series, y como, no necesitas preocuparte por eso, tú, preocúpate. ¿Qué te preocupan? Por aprender a planchar y así. Sí, exacto, aprender a planchar, lavar y la, pero bueno, entonces, pero en su casa sí, sí había como esa comprensión de que como seres humanos, seas hombre, seas mujer, pues, sientes curiosidad por, por algunos fenómenos naturales, por llamar de una manera. Entonces, ella estudió en un colegio, en un colegio que se llama del colegio San Pablo. Entonces, yo supongo que ella era católica porque estaba en un colegio, este, religioso que se llama San Pablo. Yo, yo supongo que era católica por el San Pablo, porque en Inglaterra, San Pablo es un, digamos, entre los católicos, es un, es un santo muy, ¿cómo podemos llamarlo? Sí, muy, ¿venerado? Venerado, 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 muy bien, esa es la palabra, vientos. Entonces, este, y, ¿por qué les digo que supongo? Porque ella era agnóstica, o sea, ella no era agnóstica, entonces no, no puedo yo saber si inicialmente era católica, pero igual seguimos. Entonces, ella está, empezó a estudiar y, y este, a los, en 1912, pues, 12 años, ya, pues, antes recordemos que en varios países, en los países, la, los grados de la escuela y en otras épocas sean diferentes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ella, ya en el momento en que ella, estoy, estoy hablando desde 1918, eh, ella ya, ya iba, ya quería estudiar una carrera. Entonces, vio las carreras que podía estudiar y, biología, química, física, y, pues, qué caray. Sí, pero no podía entrar, no podía entrar y una maestra le vio que tenía, tenía la chispa, tenía la chispa de saber, de entender, de comprender algunos fenómenos que, para la gran mayoría, no más mujeres, hombres y mujeres era, pues, no tan fácil de comprender, entonces, vio, la, la, hizo que entrara a estudiar a Cambridge física. Ok, ok. Entonces, entra, entra a estudiar física, obviamente, como una mujer muy inteligente, sale con altísimas calificaciones, pero, el, el, el mil, en 1919, asiste a una conferencia de Arthur, bueno, este científico, este astrónomo, fue el que, el que, el que vio la, el que vio la desviación de la luz y que comprobó la, la teoría de la relatividad de Einstein, que decía que, que la gravedad era la, era la provocación, lo provocaba una masa que, a las, al doblar el tejido del espacio-tiempo, provocaba que cualquier, que si la luz pasaba, pasaba como torcida, entonces, eh, Arthur Eddington, si era Arthur Eddington, anduvo persiguiendo como loco, un, digo, como loco, porque el pobre, pues, tenía que hacer a través de un eclipse total de sol, pero, pues, no se dan todos los días, ni se dan todos los meses, ni se dan todos los años, todos los años, entonces, tenía que hacer, y, resulta que, pues, tuvo la frustración de, en dos ocasiones, estaba nublado, o sea, debe ser frustrante, ¿no? Pero, en 1919, logró, logró tomar placas fotográficas de los diferentes momentos y vio que, efectivamente, se torcía, se fue, fue un hit, de ahí para adelante, Albert Einstein era una, como, superestrella, ya hagan de cuenta. Guau. Entonces, Arthur Eddington dio una conferencia en la que estuvo presente Cecilia Payne y quedó, quedó totalmente embelezada, totalmente, este, vamos, maravillada de esa, de eso, dijo, yo quiero ser astrónoma, cabrón, yo quiero ser astrónoma. Yo, sé física, este, voy por mi título, pero yo quiero ser astrónoma. Y aparte van mucho de la mano, ¿no? Sí, exactamente, es, es como, como tener condición física para jugar fútbol, o básquetbol, o sea, lo primero que tienes que tener es condición física, luego ya veremos qué tan listo eres para moverte en la cancha, ¿no? Entonces, pues va a Cambridge por su título, dijo, pues lo primero, mi título, ¿verdad? Porque yo estudié física. Of course. Y que le van diciendo, ay, qué crees, Cecilia, este, nosotros no le damos títulos a las mujeres. Ahorita no andamos expidiendo esas cosas. No andamos expidiendo a las mujeres, a las mujeres no se les da título. Por ejemplo, pasé todos mis exámenes y, sí, pero las mujeres no, no tienen derecho a titularse. Entonces, ah, cabrón. Me lo habían dicho desde el principio, oye, digo. Entonces, pues, ¿qué hizo ella? Dijo, no, pues me voy a, me voy a Estados Unidos, cabrón, pues aquí. Y ya, ya, lo más probable es que pueda tener un mejor, este, digamos, un mejor futuro. En ese tiempo, había un tipo que se llamaba Harlow Shapley. Harlow Shapley era un astrónomo, este, bueno, era un astrónomo que era como un tipo bien, de esos bien simpáticos, bien buena onda. De esos chiquitos, que a todo el mundo le cae bien. Entonces, este, creó como una especie de asociación de mujeres astrónomas. Donde dijo, vamos a darles beca, vamos a darles beca, este, y, y vamos a crear este grupo. Pero resulta que no hubo mucha participación de mujeres, o sea, una que otra. Entonces dijo, bueno, pues los que quieran participar, la cosa es darle para adelante con esto. Y en 1923, ella estaba allá en Estados Unidos y Harlow Shapley le dijo, ¿sabes qué? Ven para acá. Acá, este, vamos a, a, este, a, a, tu curiosidad y tus conocimientos los vamos a aprovechar para ti y para la, y para la, y para la, y para la, y para tu participación y para la ciencia. Muy bien. Entonces, este, empieza a estudiar en la, en la universidad y, y este, y en 1925 se genera el primer doctorado, el primer doctorado en esta universidad, que, ay, no recuerdo ahorita su nombre, pero si me dejan, ahorita lo busco. En la, en la universidad de Radcliffe. Fue el primer, el primer doctorado de esa universidad y era mujer, caro. Y, este, un tipo que se llamaba, eh, Otto dijo, es la mejor tesis que he visto de astronomía hasta ahorita. Se me hace la mejor tesis. Wow. Entonces, este, la tesis consistía, tiene un título muy extenso, nomás les voy a decir palabras, más palabras menos, pero hablaba sobre la, este, sobre el, el, el espectrografía de las capas superiores de la, de las estrellas. Y, entonces, pero en ese, en ese, en esa, en esa tesis, ella afirmaba que la composición del universo era supermayormente de, de helio, perdón, de hidrógeno y de helio. De hecho, este, ella, este, al, al decir esto también, había, bueno, retruciendo un poco, había habido una, una compañera, bueno, era astrónoma también, eh, la cual había, había generado una especie de clasificación de las estrellas. Y, eh, ella se, se llamaba, eh, Annie, hay, hay otro apellido y luego Canon. Ella clasifica, la clasificación de estrellas que hasta, hasta ahorita tenemos, este, que después fue completada por el, el esquema de, 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 que se llama Hertzsprung, que está difícil de pronunciar, Hertzsprung-Russell, el diagrama de Hertzsprung-Russell. Ella fue quien lo creó Pero ella hizo la clasificación de las estrellas Entonces, inclusive les dio una clasificación que es O, B, G, A, F, K, M Bueno, les voy a decir por qué Era una manera también de que los estudiantes de astronomía Empezaran a familiarizarse con ese catálogo Porque utilizaban una frase para aprenderse cada uno O, B, A, F, G, G, Kiss Me Entonces, les voy a mostrar cómo es ese diagrama Ese diagrama es este Este es el diagrama Herzl-Russer Ahora, aquí está muy tenme Pero si se fijan, no hay las curvas Pues no es el típico Gráfico ¿Verdad? Que es una curva O una línea O una parábola O una S Si no se fijan Hay varias líneas Que tienen que ver Con la composición De la estrella Porque lo que dijo Cecilia Payne A su colega Le dijo ¿Sabes qué? Lo que tú tienes ahí Son las temperaturas Nada más Entonces Este Este es un diagrama de dispersión Este es un típico diagrama de dispersión O sea Encuentras varios datos Y al mismo tiempo Por ejemplo Tanta temperatura Fahrenheit Es tantos centígrados Tanto Fahrenheit Tantos centígrados Y ese diagrama de dispersión Puede lograrse Que se convierta En una línea O en una curva Aquí este es un diagrama de dispersión Sí Pero este jamás podrá hacerlo El de las estrellas Pero Aquí miren Tenemos uno más Más Explícito Abajo Se fijan Vienen las Las letras Que les estoy mencionando Y se ve más Básicamente Qué tipo de estrellas Son Gigantes azules Gigantes rojas Enanas blancas Nuestra estrella Está aquí Aquí ¿En qué clasificación está? Está Es una Es una Color naranja Este tamaño Normal No es ni gigante No es ni Ni enana Ni enana Ok Entonces Este Fíjese Acá arriba Las gigantes rojas Acá Y acá Están las temperaturas Entonces Las de color azul Gigantes azules Y gigantes Y estrellas De diferente Medida Las azules Son las de Maras alta Temperatura Con excepción De estas gigantes rojas Entonces Esto se parece Más Pero sin embargo Cecilia Payne Cecilia Payne Le dice Tú estás Determinando Miren Aquí abajo Inclusive se ve La temperatura Sí Exacto Dice cuánto Qué temperatura Tiene Qué temperatura Tiene Entonces En qué seguió En qué seguió Cecilia Payne También Cecilia Payne Se auxilió Este Cuando Cuando emite Su tesis Había un individuo Que se llamaba Henry Henry Russell Que Fue parte De lo Del diagrama De Herstrum Russell Ah Ok Y él era Él era Profesor De Harlow Chaplin El que El que invitó A Cecilia Payne Y al mismo Tiempo Fue como Su maestro De tesis De Cecilia Payne Entonces Al ver las Conclusiones A las que Llegó a ella Le dijo Sabes que Este Estaba Medio exagerado Lo que dices Está Yo pienso Yo pienso que Está mal Este Mención Ahí Hace una Mención Que Está Estudiándose Entonces Ella Contra su Voluntad Puso Que Probablemente Hubiera Que Hacer Una distinción Posterior Sin embargo Este Ella Afirmaba Que Este Era Bueno Primero que Todo Ella Se basó También En una Fórmula De un Hindu Este Hindu Se Se llamaba Megat Saha Megat Saha Era Un Compañero De Satyandra Da Voce Na Voce O Voce Se acuerdan de que Una vez hablamos Sobre El Este El No la composición Sino el Estado Voce Einstein Si Ok El Estado Voce Einstein Es Cuando La La materia Está Totalmente No Está Caliente Como Por Ejemplo Para que Escurra Ni tampoco Una Temperatura Suficiente Para Para Sostener Un Este Un Átomo Entonces Esta La Voce Einstein Es un Este Como Plasma No El plasma Es cuando Está A super Alta Temperatura De tal Manera Que Esa Alta Temperatura Fractura O Truena La Estructura Del Átomo Entonces Discurren Solamente Subpartículas Atómicas Ajá Y el Einstein No se Mueve Está Como Totalmente Paralizado Casi 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 Rompiendo La Tercera Ley De la Termodinámica Que dice Que jamás Jamás Se Podrá Llegar A la Temperatura Más Baja La Temperatura Ah Ok Pues que Cero El Cero Absoluto Se Le Llam Cero Absoluto Que Es Más o Menos 273 Galos Kelvin Se fijan En esta Formulita Pues está Presente La T que es El Tiempo Pero También está La K Esa K La hemos Mencionado Muchas Veces La K Es La Constante De Boltzmann Se Acuerdan Que hemos Hablado Hablamos De Boltzmann Este En la Entropía Y Hablamos De Boltzmann En Otra En Otra En Otras Dos O Tres Ocasiones Agujeros Negros No Creo Que También Hablamos En los Agujeros Negros Boltzmann Fue Quien Se Suicidó En 1906 Porque Recibió La Burla De Sus Compañeros Porque Es Realmente Cómo Funcionaba La Entropía Con Una Fórmula Y No Puedo Soportar Las burlas Era un Tipo Yo pienso Que Altamente Incesible Que Había Sido Inclusive El Profesor De Lisa Minor Se Acuerdan Que Les Habíamos Comentado Sobre También Entonces Su Fórmula Lo Que Quiero Referirme Es Que Su Fórmula Aparece En Muchas Cosas O sea El Tipo Era Un Super Genio Yo me Pregunto Que Hubiera Pasado Si Boltzmann Hubiera Continuado Ese Tipo Era un Super Genio O sea Captó La esencia De lo Que Era La Entropía Y Cómo Se Explicaba Y Su Fórmula Aparece En Muchísimas Fórmulas Digo Perdón Su Constante Aparece En Muchísimas Fórmulas Pues Resulta Que Con Esta Formulita Cecilia Perdón Formulita Bueno Perdón Ya Quisiera Yo descubrí Un poquito Este Este Megazaja Que fue El que La postuló Cecilia Payne Con esto Le demostró A los Científicos Que Que lo Que estaban Viendo No eran Todos los Elementos Sino Algunas Como Chispas De los Elementos Y Que lo Que realmente Creaba Una Capa Una Capa Iónica Era De los Elementos Más Importantes Y Esta Formulita Era la Que ayudaba A Determinarlos Entonces Les decía Por ejemplo Que Que Este Russell Pues dijo Sabes que Ponle ahí Que exageraste un poquito Que se te fue la mano Y ella tuvo que hacerlo Y Cuatro años después Russell Henry 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 Russell Descubrió Que era Cierto Y tuvo que decir Saben que Estaba Cecilia Payne Estaba Perfectamente En lo correcto Ah bueno Mínimo Si lo Si lo Dejo como va Que de pronto Y fíjense Como era la Discriminación En ese tiempo Ella todavía No estaba Ella se quería Titular de Astronoma No la podían Titular Porque En el otro Cambridge En el otro Cambridge En Estados Unidos Pues este No No existía Tampoco La Legislación Para poderla hacer Pero igual Ella siguió Adelante con sus estudios Y del De 1927 A 1938 Prácticamente Ella se pasó Observando Observando Estrellas Composición De la No la composición Sino la luminosidad Y todo eso Mientras tanto Henry Norris Russell Estaba promoviendo Y al mismo tiempo Ella recibió Un premio Llamado Henry Norris Russell O sea Antes Se hizo tan famoso Pero no por O sea Sino porque Era un gran Astrónomo Pero Fíjense Como era la Discriminación Que decían Que había sido Henry Norris Russell El que descubrió La composición Del universo Cuando Él mismo Dijo Que ella Tenía razón ¿Saben qué? Cecilia Payne Cecilia Payne Ah, sí, sí, sí Henry Norris Russell O sea De desesperante ¿No? Qué empotamiento Llegó Un momento No llegó un momento Sino que Esto es lo que afirmaba Cecilia Payne Por aquí Ay, perdón Perdón El color azul Es la composición Esto es un diagrama Se le llama Diagrama de queso El color azul Es la composición Del universo Es del hidrógeno La composición roja Es el helio Y los otros Que es el 1% Es oxígeno El otro 1% Neón El otro 1% Carbono Y el otro 1% Hierro A la madres Y todo lo demás Es hidrógeno Oxígeno O sea Realmente ¿Hidrógeno Oxígeno? Hidrógeno Y helio Perdón Hidrógeno Y helio O sea Realmente Golpeador Todo es gas Y los poquísimos elementos Que pueden Hacer un cuerpo sólido Como nuestros planetas Son cualquier pinche cosa Cualquier porcentaje De composición En nuestro universo Chales mano Entonces Este En 1903 Perdón En 1934 Ella conoce A un astrónomo También que se llamaba Sergei Gaposchkin Que se casó con él Y a partir de ese momento Tuvieron 3 hijos Pero a partir de ese momento Ella ya fue Cecilia Payne Gaposchkin O sea Ella ¿Cómo se dice? Exigió Que su apellido Se mantuviera Se mantuviera Y que el otro Estuviera como un anexo Entonces Ya haya Cecilia Payne Gaposchkin Es como Moderno de su parte ¿No? En ese entonces Pues sí Se puede decir que sí Pero es Más Bueno No sé cómo llamarlo Porque iba a ser La comparación con el español Pero no El español es Es el que exigió Que existieran los apellidos El paterno Y el materno Pero Este es Pues el paterno De ella Y el del marido Sí, pero digo Porque normalmente Se quitaban su apellido Pues Sí Y se ponían el del marido Pues Y se me hace como moderno De su parte Como decir No, yo me quedo Mi apellido Te agrego el otro Hubo algunos Algunos que se han quedado Ha sido diferente Me acuerdo De la cantante Tina Turner Ah Su marido Su primer marido Se llamaba Ike Turner Y Se divorcian Desde Hace No sé Cuarenta y tantos años Y ella exigió Quedarse con el apellido Sí Y lo ganó Es cuando ya son casos Así como de que O es porque suena bien Porque ya te hiciste famosa Con ese nombre Es lo que decía ella Saben que yo ya me di a conocer Artísticamente Con este apellido Y yo Yo lo exijo Que quedarme con él ¿No? Un ejemplo más moderno Sería la Chris Jenner Ah Pues sí Chris Jenner Sí Que ya ni anda con Pues sí Y sabes que yo me acuerdo En los años Finales de los setentas Principios Y los ochentas La viuda De John F. Kennedy Es Jackie Jackie Se casó Después con Con este Onassis Y ella era Jackie Kennedy Onassis Sí Aunque también Algunos le decían Jackie O ¿No? Jackie Como de compas Así es Pero ese Jackie Kennedy Onassis Jackie Kennedy Onassis Pero bueno Esas son otras cosas Entonces Ya en 1938 Ya la titulan Ya le dan el título De astrónoma Y Entonces Y fue Y fue también Gracias a A una serie De luchas Cuando ella Exigió Porque El que era El director En En este En Cambridge En ese momento Dijo Por mí Por mí O sea Como diciendo Primero pasa Sobre mi cadáver Que una mujer Llegue a ser Profesora Profesora Asociada O directora De un departamento O se tuvo que Tragar sus palabras Porque eso Porque eso es lo que Logró ella Ella llegó a ser Profesora asociada Y jefa Del departamento De astronomía De Cambridge Y Este Regresando A Harold Chaplin Harold Chaplin La apoyaba Pero absolutamente Y Harold Chaplin Inclusive Había Era un gran Astrónomo Inclusive Fue compañero De Henry Arthur Henry Russell Fueron Casi compañeros Aunque él Había sido Su profesor Más que A principios De los 50 Sucede Un fenómeno Social Que se llamaba El macartismo Que lo sufrió Chaplin El macartismo Era un senador De apellido Macarty Empezó A acusar Artistas Periodistas Políticos Gente Gente Comúnica De que Estaban Socavando El capitalismo Suministrando Información O algún tipo De apoyo A los comunistas Entonces Eso se le llamó El macartismo Inclusive Varios artistas Inclusive Algunos Fueron Se exiliaron Un tiempo Por esa persecución Pero hubo Unos tipos Bueno Me gustaría Bertolt Brecht Que es de origen Alemán Pero se hizo Norteamericano Pues también También Era acusado Pero el día Del interrogatorio Me gustaría Que leyeran Esa parte Bueno Yo lo leí No me acuerdo Que libro Pero si me acuerdo Se lo paso Rubí Ok De cuando De cuando Lo están Interrogando Las geniales Respuestas Que les daba O sea El segundo El segundo Él tenía Una respuesta Chingona Cabrón Así de que Y los güeyes Bien enojados A ver Y esto Usted lo asume Entonces usted Me conoce Entonces usted Dormió En mi cama O qué Bueno De plano Dije Ya no le preguntes Si no Al rato Vamos a salir Nosotros Voy a llorar Vamos a salir Pior Entonces Ya Pasando más El tiempo Este Cecilia Payne Gaposchkin Este Ya estaba Ella En el Instituto Smithsonian Ya Ya era La encargada La encargada Ella Y recibió Otros premios Y todos los premios Tenían Nombres Nombres De Astrónomos ¿No? Inclusive Él recibió El de El de Harlow Shapley El premio Harlow Shapley O sea Ahora ya hay premios Que se llaman Premio Cecilia Gaposchkin Perdón Payne Gaposchkin Ahora Ella recibió Reconocimientos Yo Me pregunto Por qué no recibió El premio Nobel Porque No No es cualquier cosa Determinar A Punta O sea Teniendo el mundo Estar en contra Exactamente Estar en un panel Tan extenso De astrónomos De primera línea Y decirles ¿Saben qué? Me da pena Pero los que están Equivocados Son ustedes Y siendo mujer Y siendo mujer Que no te toman en serio Entonces Ella también creó Un grupo Ya en una En una En la universidad Ya en el MIT Ya en En el MIT Ok En el MIT Ya ella Generó Este Que no hubiera Ningún tipo De ¿Cómo se llama? De restricción Para que ingresaran mujeres Que entraran como Cualquier alumna Cualquier alumna Entonces Este Fue un logro Eso fue un logro De ella Como toponimia Les puedo mencionar Que hay un Que hay un Este Asteroide Que se llamaba Antes El asteroide 2039 Que ahorita se llama El asteroide Pein Gaposchkin Ah Entonces Ella Ella murió En 1979 Y legando O sea Dejando Una línea O un camino Muy Muy Cómodo Para todas Aquellas que quisieran Seguir estudiando Astronomía E hizo A través de ella Que en Cambridge De Inglaterra Ya en En 1949 Ya les dieran Títulos Inclusive Atrasados A las que habían Estudiado O que habían Pretendido Hacerlo Este Ya pudieran Ingresar Aunque tuvieran Pues ya Más edad Las que quisieran Hacerlo Y ya los títulos Ya salían Automáticamente Y eso fue Un logro De ella También O sea No solo en la ciencia Sino en la sociedad En la sociedad Y ella fue También Una Gran promotora De la integración Feminista A la A la vida Científica Ella Al igual Que Bueno Henrietta Levitt Es por así decir Como la vaca sagrada De la astronomía En el siglo XIX Pero Y logró Algunas cosas Algunas cosas Pero Fue Cecilia Pena Poshkin La que La que de alguna manera Silenciosa Por llamarlo así Estuvo empujando 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 De tal manera Que ya muchas Tenían las puertas abiertas En ese En ese rubro De la ciencia Y donde Inclusive Ella promovió Un Un ¿Cómo llamarle? Una prueba Promovió una prueba Bueno, sí oye Pero son diferentes cosas Promovió Que hubiera una prueba Para que si Alguien Alguna mujer Tuviera La capacidad Para Pegarse O Incorporarse Mejor dicho A la astronomía Le dijeran Mira Tú quieres estudiar Tal cosa Pero la realidad Es que tu perfil Es para que seas Astronoma Ajá Ok Y eso fue muy importante Porque de ahí Se lograron Por ejemplo La muchachita esta Que cuando se dio Conocer El El agujero negro Ajá Una muchachita Jovencita Que por cierto Muy linda Y muy simpática Que dio a conocer Cómo Cómo este Cómo lograron La fotografía Del agujero negro Ajá Ella No iba a astronomía Ella gracias al test Este Pein Gaposchkin Sabía Que ella Ella podía estar ahí Tenía ese perfil Tenía ese perfil Oh wow Entonces Cecilia Pein Gaposchkin Una gran mujer Una gran mamá Que Tuvo tres hijos Y Parece que muy bien Ajá Y Este Una gran Promotora De la integración De las mujeres A la vida científica Wow Y Una gran Gran promotora De la ciencia Por el beneficio social Y por el conocimiento humano Este Voy a leerles Cuando Ella Ella recibe Un Un Otro de sus Reconocimientos Ella dice así La recompensa La recompensa Del científico joven Es la emoción De ser la primera persona En la historia del mundo Que ve O entiende algo Nada se puede comparar Con esa experiencia La recompensa Del científico viejo Es la sensación De haber visto Como un vago bosquejo Se convertía En un paisaje Majestuoso Esas Son unas palabras Que les dejo De De como ella Como ella Este Al igual que algunos Yo me considero Yo me siento Entre ese grupo De lo Fabuloso Que es entender algo De que no solamente Creas por creer Ni Nadie te diga Como Lo que tienes que pensar Sino que Comprendas Como funcionan Muchas cosas Y Como funciona El universo Pero también Las dudas Que hay Y que no Nadie puede responder Pues que Estás tú ¿Cómo se puede decir? Pues sabiendo Que estás en la misma fila Estás en la misma fila De querer Entender algo Pero El comprender El funcionamiento De las cosas Y la comprensión Del universo Es Realmente Una sensación Magnífica Y Pues con esto Terminamos Este Hoy terminamos Mucho más pronto Pero bueno Eso es lo que No me puedo extender más Porque pues eso es lo que Teníamos que decir De Cecilia Penga Poshkin No es como que alguien Nos esté dictando Mínimo esto Mínimo esto Este libro De Oscar Moreno Que se llama La energía de las estrellas Y Sobre todo este libro Que de aquí vamos Después a sacar Un capítulo sobre Varias mujeres Astronomas Pero Simultáneamente Ok Se llama El libro de la astronomía Este libro Es Es este Editado en España Perdón No se los mostré Así El libro de la astronomía De esa Como tipo El libro Hay muchas Sí Muchos títulos Muchísimos Muchos títulos Exactamente Y aquí vienen Quienes son los colaboradores Jacqueline Minton Robert Robert Dean Dean Whitey David Hughes Penny Johnson Tom Jackson Son los colaboradores Para este De este libro De esta colección Que es una colección Que dice Deca Ajá Es lo que dice Rubi Que hay varios Buenísimos Es más Alguno que tenga Este Es un Es una Obra de primera línea Sin lugar a dudas Entonces De aquí obtuvimos Una información Y también De un par de videos Cortos de YouTube Que tenían Que tenían Algo de información Y pues muchas gracias Por escuchar Ojalá que haya sido De su interés Sí pues muchas gracias Yo quisiera agregar Bueno es algo Que habíamos dicho Parecido pues En el episodio Cuando hablamos De Marie Curie Que A lo mejor No sé O sea No quiero asumir Pero a lo mejor Algunas personas Les van a hacer Así como Decir Es que eso Es el verdadero feminismo Hacer este tipo De cosas ¿No? De que andar Ahí protestando No 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 podemos poner Ese tipo de estándares Nada más Para que una Una persona Sea una Buena feminista O vaya Una buena aliada De las mujeres Por así decirlo Porque son cosas Muy diferentes Y cada quien Está desde su trinchera Además de que Sería injusto Ponerle ese tipo De expectativas También igual A los hombres ¿Qué tal que No sé Pues pongo de ejemplo A Isaac Newton Justamente Eso sí son hombres No sus chingaderas De que Ay que ando acá Que me gusta el fútbol Y que O sea No hay que ser así No pongamos ese tipo De estándares Ella Hizo este tipo De cosas Valiosísimas Increíbles Pero cada quien Tiene su trinchera Y bueno Solo quería agregar eso Porque a veces He visto ese tipo De comentarios No digo que con Nuestros chistóricos Pero en otras partes Y no se me hace Pues adecuado La realidad Y bueno Entonces Vamos a pasarnos A los saludes Del día de hoy El primero es para Rocío Méndez Creo O Néndez Porque Bueno Y su hijo Santi De 8 años Que ambos Nos escuchan Y pues Nos pidió Que le mandáramos Un saludo A Santi Con todo gusto Santi Espero que Te haya gustado El episodio Que lo hayas Disfrutado Y haya estado Claro Lo que Lo que se platicó Aquí El siguiente Es para Mayito 532 Así es Usuario de YouTube Dice que le gusta Escucharnos Porque mostramos Perdón La historia completa Y no solo Como la historia Del bando ganador Oh Y que le hacemos Oh que genial Es nuestro objetivo Sí Que no siempre Lo logramos O sea Todo el mundo Tiene sus sesgos Personales Exacto Mira Hace poco La semana pasada Un amigo mío Que siempre ha sido Comunista Socialista Comunista O más bien comunista Ajá O de izquierda Me dice ¿Sabes qué? Me encantó Su El tema De León Trotsky Ajá Pero Percibo Que tú y Rubí Se pusieron de acuerdo Para ponerlo Como el bueno Le dije Estás equivocado Nunca nos pusimos Nunca nos pusimos De acuerdo Si tú lo percibes así Es porque Nosotros lo vemos así Que realmente Él fue El que El que les puso En la bandeja A A A A Lenin Y a Stalin Y a Beria La revolución Porque él se hizo un lado Y nosotros lo mencionamos Ahí porque se hizo un lado Ajá Pero en realidad Nunca pretendimos Que miren este bueno Y este malote Ajá Las cosas Solitas No O sea Stalin O sea ¿Qué medalla Le podemos poner? ¿Verdad no? Entonces Pero bueno Por decirlo Entonces Y él lo percibió De esa manera Pero en realidad No En realidad No No buscamos Oye ¿Sabes qué? Hay que hablar de fulano Pero hay que ponerlo Como el bueno En la película Ah no No Imagínense Que Primero que somos Ni que vinieramos aquí Con una agenda De lavarles el No 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 Pues nada de eso Pero Pues sí O sea Y si se fijan A veces en unas cosas No No concordamos Porque pues es natural Somos personas Exacto Diferentes Con opiniones Diferentes a veces Entonces pues claro Claro que así va a ser Y bueno Nada más para terminar El comentario de Mayito Dice que Le hacemos replantearse A veces las cosas Cosa que se me hace muy chida Eso está genial Ay de hecho De eso quiero retomar Lo que dijiste De lo padre Que es descubrir O darte cuenta De cosas O entender cosas Creo que también No solo en el lado científico Sino como Hasta en lo histórico O en lo personal En lo emocional Muchas cosas Te puedes Como Te caen veintes Como decimos Aquí en México Te cae el veinte Te cayó el veinte Ajá O te Entiendes cosas Y es muy chido O sea Porque Se me hace cura Que No sé A veces Me llego yo A una conclusión De algo Y digo Ah O sea Todavía estoy aprendiendo Cosas de la vida Que chido O sea Me acaba de caer Este veinte Estoy entendiendo Tal situación O tal Tal O tal Tipo De cosas Y pues Creo que es algo Que nunca Tenemos que dejar ¿No? O sea Por más La edad que uno tenga Nunca hay que pensar Como Primero Ok Ya lo sabemos Para que Aprendo esto Y ya Lo que aprendí Aprendí Pues ya Así soy Y ya Pues Yo sé Yo sé que a veces A lo mejor La mente se cansa Pero por Dios O sea No hay que No hay que perderle Ese gusto a la vida De aprender cosas nuevas Y bueno Saludos Mayito Que es de Chile Gracias por tu comentario Saludos Mayito Y gracias El siguiente es para Leneth 6409 Dice que Se pasó a YouTube Después de varias semanas De escucharnos en Spotify Y Dice que Gracias por el entretenimiento Y la compañía Y pues Ella estudió Traducción Y lingüística Y esto nos lo puso En el video De como Si inventó el lenguaje Oh mira Entonces que chido Ojalá te haya gustado El episodio Porque esto lo comentó Antes de verlo Ese episodio A mí me gustó mucho A mí también Sí está muy interesante Diferente Así es Es de ciencia Pero pues historia Al mismo tiempo Exacto Si les interesa Se los puedo dejar Aquí arriba Y ya por último Para Roberto Palafox Que nos pidió Un saludo Para los operadores De autobús Porque Lo mencionó A partir de que Mi papá Una vez mencionó Que mi abuelito Su papá Mi papá Fue operador De autobuses Muchos Muchos Décadas Entonces Pues sé más o menos De qué se trata Y digo Así de embarraditas Porque viajé con él En algunas ocasiones Y este Pues sé más o menos Bueno Los sacrificios Inclusive Lo pesado Que levantarte A las 4 de la mañana Porque te tocaba Corrir a las 6 O a veces Llegaba mi papá A las 8 de la noche Y para las 12 de la noche Y vuelves a ir Y decir Guau Guau Como Madre Este ritmo Pero Hay gente que Que lo sabe hacer bien Exacto Y pues un saludo A ti Porque gracias a ustedes Este Muchas personas Se pueden trasladar Este De forma Cómoda Segura Y económica A otros lugares Si Tanto ellos Como pues los transportistas De camiones De trailers Y eso pues Matadísimo Ese trabajo Es toda una proeza Es muy muy matado Y aparte Muy necesario Pues ellos nos mueven Y ya como cada vez Dependemos más De la mensajería Uno O sea pues Que tú amas Aunque tus cosas Que pides en línea Cada vez más Dependemos de ellos Entonces Un saludo Y nunca se acaben Por favor Muchas gracias Así es Un aplauso Aquí Le voy a poner Más aplausos De fondo Porque Dos aplausos Son muy tristes Bueno Entonces pues A los que hayan llegado Hasta acá Los queremos mucho Déjenos ¿Qué emoji nos dejan? Un cometa Por ahí se ven Ah sí Ese sí lo he visto Ay por fin Por fin un emoji Que sí he visto Ok Déjenos su cometa Y pues si no se han suscrito Por favor Suscríbanse Compartan Dejen su like Si les gustó Y pues nada Nos escuchamos Y nos vemos El próximo episodio Gracias Bye Y recuerden Prohibido dejar de aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!